La foto. Miren, se juramentó parte del equipo del proyecto Nando con Luis 24 en el municipio de Santo Domingo Oeste, donde le encabeza Alexis Provocón. Alexis que oficialmente dijo que después de Semana Santa va para la calle y que cuidado. ¿Que con él no? Sí, sí, sí. Por problema de dinero no hay. ¿Cuál de todos? ¿El gordito de allá atrás? ¿Se ve mi compadre? Y se ve bien, se ve bien. Así que el proyecto Nando con Luis 2024 arranca con todo en Santo Domingo Oeste. Bajando aquí, Carlos. Carlos, el video de Alexis está por ahí.